... Historia de la moda... ...poders, gloria y superstición... ...el prestigio de Roma resplandece sobre Occidente... ...qué grandes son estos romanos... ...conquistadores insaciables, constructores geniales... ...y además son los primeros que elevaron al rango de elegancia... ...la necesidad de vestirse... ...con ellos, la sobriedad del trapeado griego... ...se enriquece con el lujo de los países conquistados... ...y la búsqueda de un estilo... ...alcanza una sofisticación hasta entonces inimaginable... ...seis siglos de omnipotencia, de circo, de brutalidad... ...pero también de culto a la belleza... ...de búsqueda de la elegancia... ...y con una pasión por los pliegues que roza la histeria... ...gente amante de los detalles históricos... ...apasionada por la época de las togas y las estolas... ...o enamorada de las tradiciones antiguas... ...va a desvelarnos una elegancia eterna... ...y aún muy moderna... ...la elegancia romana... ...en los tiempos gloriosos de la antigua Roma... ...el último grito era asistir a los juegos en el circo... ...pero también el vestirse dignamente para la ocasión... ...antes de entrar en la arena... ...ricos patricios o sencillos ciudadanos... ...bellas cortesanas o esclavas... ...desfilaban con sus mejores galas... ...con los romanos por primera vez en la historia... ...los vestidos no se limitaban a las funciones de cubrir... ...y de proteger el cuerpo... ...se solía decir que en la antigüedad no había ninguna moda... ...en realidad esta evoluciona lentamente... ...pero existe... ...y en Roma la moda... ...o más bien la ropa... ...es una cuestión social... ...una cuestión de rango... ...y cuando se habla de posición social... ...se habla también de dinero... ...la tensión aumenta... ...ante la oportunidad de ganar dinero... ...para adquirir un magnífico guardarropa... ...gracias a las apuestas... ...pero mientras esperan la celebración del culto... ...a la velocidad y la potencia... ...se levanta el telón... ...con la ejecución de los condenados... ...los verdugos van vestidos de gladiadores... ...y ejecutan a los reincidentes... ...o a los mártires cristianos... ...en un simulacro de combate... ...es cruel... ...pero al pueblo le encanta... ...todio, se ha venido... ...¡Una, themina, themina... ...bien! ¡Una, themina! ¡Una, themina! ¡Una, themina! ¡Una, themina! ¡Una, themina! Finalmente... ...el emperador se levanta... ...y ordena la entrada... ...de los cuatro Fórmula 1... ...en ese momento... ...empezan los juegos... ...y se cierran las apuestas... ...toda Roma se pregunta... ...¿quién podrá ganar a Diocles... y a sus caballos blancos. En siete vueltas a la pista se ganarán o perderán fortunas por todo el imperio. Los romanos sentían una gran fascinación por los juegos del circo. Eran espectáculos de masas que se anunciaban con mucha antelación. La gente acudía desde muy lejos para verlos. Las carreras se seguían y se hacían apuestas incluso fuera de Roma. En las regiones colindantes había casas de apuestas que obtenían los resultados, sirviéndose de palomas mensajeras. La carrera está en marcha. En esta lucha sin piedad a galope tendido, los aurigas, los conductores de las cuadrigas, vestidos de verde y de blanco, representan al pueblo. El contendiente de rojo corre por el Senado y el que va de azul lleva el color de la aristocracia. Ya sea en la arena o en la calle, la elección de los colores no es una mera cuestión de gusto personal. Vestirse también es una forma de honrar a los dioses. En las creencias populares, el color blanco está dedicado al culto a Minerva, la diosa de la sabiduría. Vestir de verde es un homenaje a Venus. El rojo sirve para pedir la protección de Marte. Ir de azul honra a Saturno y a Neptuno. Pero cuando el cielo se torna gris oscuro, todo romano teme a la furia de Júpiter. El filósofo juvenal, despreciativo, reduce el imperio a un simple lema, pan y circo. Podía haber añadido y baños, ya que estos solían ser públicos y abiertos a todos. Para los patricios, después de haber sudado en las gradas del estadio, gozar del calor sofocante y húmedo de los baños siempre es un momento divino. La higiene y el cuidado del cuerpo son indisociables de la elegancia para un ciudadano romano. El no va más era bañarse en agua muy caliente. Pero la temperatura no estaba a gusto de todos. El poeta Horacio ironiza en sus epístolas sobre esta tendencia al exceso de calor, que le recuerda a un incendio, hasta el extremo de que se podría bañar a un esclavo para castigarlo por una falta. En la atmósfera más o menos calurosa, los baños son también la ocasión para darse un buen afeitado. En Roma, en el siglo I de nuestra era, solo los filósofos y los hombres que estaban de luto solían dejarse barba. Después de afeitarse, el hombre romano cuidaba el más mínimo detalle ante el espejo. Seneca, que vivía cerca de unos baños públicos, cuenta con mucha precisión las costumbres de aquella época. Según él, los romanos los visitaban para charlar, para darse un masaje o para depilarse. Incluso escribió que podía oír los gritos de los clientes cuando les arrancaban los pelos de las orejas o de la nariz. Después del baño, llega la hora del peinado, donde también se notan las influencias helénicas. El general Escipión, gran admirador de Atenas, no solo venció a Aníbal y arrasó Cartago, sino que inició la moda del corte al cero. Dos siglos más tarde, con la creación del imperio, los peinados masculinos serán más afectados, ya que el cabello se transforma en una baza de seducción. Con el emperador Nerón, que rendía culto a Apolo, peinarse se convierte en todo un arte en el que cada mechón debe estar dispuesto perfectamente sobre la frente. Para reproducir este efecto, los esclavos ya se servían de bigudíes para transformar la cabellera lisa de sus amos en volutas perfectamente organizadas. Séneca fustiga a los que, como Gavínio, se pasaban el tiempo haciéndose ricitos. ¡Qué indignación si algún detalle no está en orden! Si todos los rizos no caen de la misma forma, para ellos que se viniese abajo el estado no sería tan importante como su cabellera. Sin embargo, las grandes personalidades del estado siguen influenciando los peinados de los ciudadanos. Dos siglos más tarde, el emperador Marco Aurelio pone de moda el pelo crespo en lugar de los rizos. Desde entonces, los hombres romanos fueron alternando las cabezas afeitadas con los rizos, hasta que llegaron al poder los primeros emperadores cristianos, que adoptaron definitivamente peinados más cortos y austeros. Una vez bañados y peinados, ya sean simples ciudadanos, ricos patricios o emperadores, todos van a vestir una toga, una sencilla pieza de tela. Pero las diferentes maneras de colocarla es todo un arte que se convertirá en símbolo de prestigio del imperio. En su origen, la palabra toga significa que cubre y tiene forma rectangular, pero pronto será más redondeada. Cuando aparece la toga, es más bien estrecha y ceñida al cuerpo. Y en latín se llama toga exigua. Pero bajo el reinado de Augusto, empieza a ser más grande, ancha, y debido a ello es necesario drapearla. Es muy posible que este ensanche del traje nacional se corresponda con la ampliación del imperio romano. Pero poco a poco, empieza a nacer una intolerancia hacia la toga y se va dejando de lado. Esto obliga a imponer la toga por ley en los tribunales, los teatros, los anfiteatros, e incluso durante el saludo matinal al amo de la casa. Si en el siglo I de nuestra era, en la época del emperador Augusto, la toga era signo de ciudadanía romana, para un gran orador como Hortensio, ésta debía estar a la altura de su talento. Este monumento de tela de 5,60 metros de largo por 2 de alto requiere la ayuda de dos esclavos para colocarlo si no se quiere estar todo el día en ello. Es la ciencia del pliegue perfecto. Muéstrame cómo llevas la toga y te diré quién eres. Para los cronistas romanos, una toga bien colocada sobre el hombro es signo de calma y de autocontrol. Por el contrario, el llevarla mal trapeada es muestra de discordia, de pasión y de moral ligera. El abogado Hortensio es un auténtico purista, de forma que no deja ningún pliegue al azar y no tolera la menor imperfección. Un día, un colega distraído tropezó con él cuando salía del tribunal. En el choque, se descompuso su obra maestra. Furioso, no dudó en exigir una indemnización al culpable. Como todas las grandes personalidades del imperio, Hortensio desea ser representado en un busto de mármol. De esta manera, los pliegues de su toga permanecerán inalterables y desafiarán al tiempo. En el taller de reproducciones del Museo del Louvre, se mantiene la tradición de hacer moldes por piezas. Esta técnica, usada por los romanos, permitía multiplicar las representaciones de las grandes personalidades y así difundir por todo el imperio sus tendencias en el vestir. Crear una nueva estatua o un busto con esta técnica requiere una gran destreza a los especialistas y mucha paciencia. Evidentemente, la dificultad de los moldes por piezas era la de resolver las grandes complejidades que podían encontrarse en las estatuas de los emperadores. Por ejemplo, representados en toga, con lujosos vestidos increíblemente drapeados. Esto hacía que el moldeador tuviese la obligación de crear un gran número de piezas. Y cuando hablamos de un gran número, este puede ir desde un centenar a un millar de distintos tamaños que permitían resolver la profundidad de los pliegues mediante este puzco. Ya que moldear significa crear un negativo y hay que llegar hasta lo más profundo de la forma para poder reconstruir perfectamente el modelo. Aunque este proceso de reproducción era muy utilizado, no todo el mundo tenía el privilegio de ser representado, especialmente el ciudadano medio. En Roma, el derecho a ser representado implicaba el uso de estrategias muy singulares. La originalidad romana fue el hecho de poder hacerse representar en busto. Además, esto tenía una ventaja. El busto estaba formado por dos partes. Por un lado, la cabeza con una pieza de encastre y por el otro, el busto con un hueco. De este modo, se podía sacar la cabeza y poner otra. Esto era muy cómodo y se solía hacer a menudo, especialmente con los emperadores condenados a la Dan Nacio Memorie. Como su recuerdo era castigado por el Senado, sus imágenes eran destruidas o se retiraba la cabeza y se reemplazaba por otra. El cruel Calígula fue condenado a esta pena. Este soberbio molde, realizado a partir de uno de los escasos bustos que se salvaron en los confines del imperio, es el testimonio de una época en la que el traspaso del poder no siempre se hacía de la forma más elegante. En los mercados romanos, las telas de lana o de lino ofrecen la mejor relación calidad-precio. El algodón proveniente de Egipto aún no está muy extendido. Por otra parte, el cuero y la piel aún no son muy apreciados. El clima suave influye en esta elección. Aunque todavía no existe en Roma un concepto de moda, ya hay algunos aristócratas o ciudadanos ricos que tienen un profundo deseo de convertirse en árbitros de la elegancia. Si hacemos caso a Ovidio, que explica cómo seducir en el arte de amar, el hombre debe brillar por su elegancia sencilla. Debe llevar una toga limpia, debe tener un cabello que no sea hirsuto. Resumiendo, debe brillar por su sencillez. En cambio, el dandy, como Crisógono, es un personaje que cuida su atuendo extremadamente. La toga debe caer de manera impecable. Va perfectamente perfumado y lleva un peinado muy estudiado. Resumiendo, es un personaje que todo el mundo mira y que tiene un aspecto muy excéntrico. A Crisógono, un esclavo liberado que amasó una fortuna con dudosas transacciones inmobiliarias, le encanta hacerse notar llevando telas de seda. De un brillo y una resistencia muy particulares, se decía que provenían de otro imperio que consiguió domesticar a unos extraños insectos capaces de producir esta fibra tan rara y valiosa. La seda es uno de los tejidos más lujosos que se pueden encontrar en la antigüedad. La auténtica seda, la seda blanca, sabemos que provenía de Shangán, la capital del imperio chino. La traían en caravanas por el interior del continente asiático y también por vía marítima, costeando la India y atravesando el Mar Rojo para llegar a la seda. a Alejandría. En Alejandría se tejía con lino y se adornaba con algunos bordados que solían ser en hilo de oro para los más ricos. Al final se obtenía una tela muy cara que evidentemente se disputaban todas las bellas romanas y también algunos romanos importantes. para traer seda a precios sin competencia algunos astutos comerciantes se dirigían a mercaderes griegos en vez de comprársela a precios exorbitantes a los fenicios que previamente se la habían comprado a indios. El secreto de estos mercaderes es comerciar con la seda que viene de China y aprovechar para importar fardos de la isla griega de Kos frente a las costas de la actual Turquía. Esta seda es más amarillenta y no toma tan bien el tinte pero para quien le guste la originalidad del color amarillo pálido como acrisógono es perfecta. Como hábil hombre de negocios se plantea que sería muy interesante poner de moda este color y se lanza él mismo a vender esta tela de seda mediterránea claramente menos costosa. Entonces decide invitar a algunas personalidades a su triclinio para alardear del brillo y la delicadeza de su nuevo conjunto. Para Crisógono la seducción no tiene precio pero este primer gran dandy de la historia será perseguido por sus negocios. Su proceso dirigido por Cicerón y su condena le quitarán definitivamente las ganas de llevar prendas de seda. En Roma cuando se trata de gastar una fortuna para vestirse también hay un color de otra categoría el púrpura. El cronista marcial lo confirma engalanarse con él equivaldría a llevar encima toda su fortuna. Lo que le da un toque tan elitista a este color es la rareza de la cañadilla o cañailla un molusco que se encuentra en los confines del cuerno de África en Abyssinia. Los pescadores de esta región desértica después de haber hervido estos pequeños moluscos extraen pacientemente un polvo rojo con unas propiedades colorantes muy potentes. Pero para obtener la preciada tonalidad de rojo oscuro este polvo será llevado a la región de Tiro en Oriente Próximo donde de nuevo será filtrado y cocido para obtener este preciado pigmento. En todo el Mediterráneo y en la historia en general el rojo y el púrpura son símbolos de poder y normalmente sólo podían llevarlos quienes estaban en el poder. Por ejemplo Nerón prohibió que sus conciudadanos vistieran de púrpura e incluso hizo que una mujer se despojara del manto púrpura que llevaba durante una representación que él organizó en el anfiteatro. Los sucesores del emperador poeta y megalómano permitieron que los senadores y magistrados lo siguieran llevando como signo de distinción pero comprendieron que económicamente sería más interesante democratizar su uso y así enriquecerse más. A partir del 383 de nuestra era la importación y venta de la púrpura se convirtió en un monopolio imperial. La riqueza de Roma no sólo se mide por llevar una banda púrpura sobre la toga también se demuestra al poseer escuelas de gladiadores. Considerados como productos de lujo estos prisioneros de guerra o esclavos son objeto de grandes transacciones económicas. vestidos con su atuendo estos sabletas tienen un aspecto impresionante que todo romano reconoce en un abrir y cerrar de ojos. Los cascos por ejemplo que eran cascos militares de tribus vencidas se convierten en cascos para gladiadores propiamente dichos. gradualmente van apareciendo grandes crestas y viseras más anchas y finalmente asistimos a unos combates parecidos a los actuales de lucha con gladiadores completamente cubiertos que le dan una dimensión espectacular extraordinaria a los combates de gladiadores. Nada se deja al azar ya sea el retiario con su red y su tridente el secutor con su casco su inmenso escudo y su espada el oplamaco el único armado con una lanza y un pesado escudo redondo o el provocator todo está calculado para crear un equilibrio entre los combatientes el armamento y las protecciones presentan tanto ventajas como inconvenientes herido o atrapado en la red del retiario como este secutor la vida del perdedor no corría peligro solamente bajo ciertos emperadores sedientos de sangre como Calígula los combates eran sin emisiones es decir sin posibilidad de gracia de este modo algunos gladiadores no solo tenían unas carreras de auténticas estrellas sino que servían de modelo a otros combatientes los legionarios durante sus campañas para ampliar las fronteras del imperio lejos de la estricta etiqueta de Roma los ejércitos del emperador descubrirán y usarán otros atuendos tomados prestados de sus adversarios de este modo popularizarán nuevas modas antes consideradas bárbaras por los ciudadanos romanos la particularidad la particularidad del imperio romano es que no es Roma la que se va a imponer en otros lugares es todo el imperio el que llega a Roma en cualquier sentido ya sea la cocina las costumbres los dioses y evidentemente el arte del vestir después del palium un manto griego rectangular fácil de poner sobre la espalda sin la ayuda de un esclavo los combatientes de Roma descubren en el guardarropa celta una especie de calzoncillos anchos y en el galo una prenda con capucha muy práctica que sin embargo fue muy criticada cuando apareció en Roma los romanos tomarán prestados de sus vecinos y de los pueblos que han conquistado cierto número de prendas por ejemplo el cuculus una prenda gala muy rústica que según Marcial solo servía para vestir a un mono esta prenda se hará más alargada y en un momento dará lugar al sallal con capucha que llevan los monjes los galos pacificados por Roma legarán otro hallazgo las galique estas sandalias que cubren el tobillo y son muy resistentes permitirán a los conquistadores romanos recorrer a pie una media de 45 kilómetros diarios este elemento básico del atuendo de los legionarios romanos aún hoy podría ser un objeto indispensable para ir a la conquista de una pequeña ciudad a orillas del mediterráneo en San Tropez no solo hay galos irreducibles muy hábiles en el juego de la petanca también hay otros habitantes que son muy buenos haciendo unas sandalias típicas a dos pasos del puerto el taller de Alain Rondigny es uno de los lugares en los que nació esta tradición hace 80 años casi por casualidad la sandalia de San Tropez surgió en 1927 cuando el señor Boulanger vio unas como estas en una estatua grecorromana y le pidió a un zapatero de la localidad que le hiciera un par igual se recorta el cuero dándole la forma se coloca la suela se cose se encera y se le da brillo un auténtico trabajo de romanos pero el aspecto artesanal no está reñido con la sofisticación estética aparte de las famosas sandalias clásicas de San Tropez de estilo regionario Alain Rondigny asegura que se inspira como en los tiempos del esplendor de Roma en formas de la antigua Grecia de Egipto e incluso de Mesopotamia lo que le daba solidez a las sandalias romanas como las que hacemos ahora era el curtido para ello sumergían la piel durante meses en piletas con corteza de roble con lo que el cuero se hacía muy resistente seguidamente se procedía al golpeo es decir que martilleaban el cuero mojado para darle más robustez si los romanos fascinados por cualquier tipo de calzado tenían 80 términos diferentes para designar a los zapatos actualmente las sandalias espartanas las de estilo Salomé y las de San Tropez se venden en más de 10 países las elegantes mujeres de San Tropez ya no serán las únicas en tener el privilegio de llevar estas sandalias de inspiración antigua ideadas por los galos hace más de 20 siglos en el siglo primero de nuestra era las ricas patricias van con mucha asiduidad a las termas para parecer elegantes de la cabeza a los pies después del baño les encanta aplicarse tratamientos de belleza y lociones elaboradas con aceites esenciales la receta de belleza más codiciada para obtener una piel suave y prevenir el envejecimiento lleva el nombre de Navaracisium esta loción es un preparado de influencia india que aún hoy podemos encontrar con el nombre de Navarakisi hecha a base de agua de rosas y jengibre en polvo mezclado con aceite de sésamo esta loción tiene propiedades purificantes y regeneradoras para la piel también es extremadamente relajante ovidio sucumbió a los encantos de este primer producto de belleza afirmó toda mujer que se aplique este cosmético sobre su rostro lo hará más hermoso y más brillante que su propio espejo pero para prevenir los estragos del tiempo otras romanas emplean métodos más radicales como cataplasmas de noche que según Marcial ofrecían a sus maridos la visión matutina de un rostro que parecía una úlcera pero estas mascarillas a veces tenían virtudes menos confesables para las damas las mujeres romanas tenían muchos secretos de belleza como por ejemplo la mascarilla del marido una mascarilla de noche a base de salvado que permite tener una piel blanca se llama mascarilla del marido porque impide el acto sexual durante la noche mientras el rostro de la dama descansa y emblanquece y está disponible para su amante a la mañana siguiente las patricias seductoras o las matronas que quieren seguir seduciendo pasan una buena parte de la mañana preparándose en sus villas después de los cuidados del cuerpo empieza la fase del maquillaje que no es la más rápida debido a que está de moda tener la tez blanca en un país en el que el sol brilla 280 días al año gracias a la voluntad de Urano por eso cualquier receta para blanquear la piel es buena al principio las mujeres utilizaban mascarillas de belleza hechas a base de habas y después a base de leche de burra pero Plinio para combatir las manchas de la piel y las pecas aconseja el uso de un producto hecho a base de excrementos de cocodrilo cuando se trata de remarcar la mirada predomina la inspiración egipcia las ciudadanas ricas suelen recurrir a las manos expertas de una esclava proveniente de oriente próximo para que les perfilen admirablemente los ojos con col aunque la mujer romana tiene puntos en común con la egipcia en el uso de productos de belleza las virtudes del maquillaje son muy diferentes entre las dos civilizaciones la influencia egipcia se manifiesta en el hecho de maquillarse de aplicarse cosméticos en la cara los colores las formas son los símbolos no tienen nada que ver con la civilización egipcia que aún practica rituales de belleza mientras que para la dama romana el enfoque de la belleza está totalmente separado de la religión y los rituales hacen un uso profano y en ese sentido muy contemporáneo de la belleza con un toque con un toque de mujer fatal la patricia romana antes de pasar a peinarse no puede evitar pensar en los adornos que acompañarán a su fantástico vestido en la joyería las mujeres ricas y elegantes de Roma habían logrado una sofisticación y una modernidad que harían palidecer de envidia a las mujeres de hoy en día bajo el cielo de Treveris aún se encuentran bellos restos del imperio romano la puerta de entrada a la antigua capital del emperador Constantino es el vestigio más imponente de este prestigioso pasado pero esta ciudad imperial también es un lugar fabuloso para estudiar los tesoros de la joyería romana para esta extravagante joven Ira Konig después de haber estudiado arqueología en París Ira se dedica a la reproducción de joyas romanas desde hace 16 años cuando no está con los especialistas del museo de arqueología de Treveris se mete en la piel de una auténtica joyera romana Ira no sólo se viste como en esa época también utiliza herramientas similares a las que existían en tiempos de Constantino es importante utilizar herramientas originales porque dejan unas marcas particulares en las joyas y además esto es lo que permite probar su autenticidad con herramientas modernas me parece imposible obtener el mismo resultado por eso le pido a unos joyeros que me fabriquen unas herramientas a partir de piezas originales con el mismo material de este modo puedo ver si es posible realizar con ellas una joya auténtica Ira es una experta en la fabricación de anillos y como hacían 2000 años atrás tiene propuestas de anillos de invierno que son más pesados y de verano que son más ligeros pero no le falta paciencia ni destreza cuando se trata de realizar collares o pendientes y esta habilidad puede ser muy útil para los historiadores suelen venir a verme restauradores y jóvenes arqueólogos me preguntan por una pieza original que ha sido hallada y también por la manera en que fue realizada todos saben que tengo una gran experiencia en este campo y quieren saber si puedo confirmar su teoría sobre el método de fabricación del objeto a Ira Koenig le encanta compartir sus conocimientos el hecho de descubrir comparar y analizar los tesoros de Treveris también le permite perfeccionar sus técnicas de trabajo para poder recrear copias que bien podrían haberse hallado en el joyero de una emperatriz para seguir la tendencia chic del siglo primero llevar joyas está bien pero una cabellera rubia es mucho mejor como si la moda de la piel clara no fuera suficiente el culto al cabello rubio en el país de las mujeres increíblemente morenas es un verdadero dolor de cabeza para las fashion victims de la época la fórmula más conocida es la decoloración del cabello mediante el sapo galo un tinte obtenido de la mezcla de sebo de cabra ceniza de haya y una buena dosis de azufre el efecto está garantizado pero los reflejos son más amarillos que rubios por suerte existe una solución menos corrosiva para el cuero cabelludo en la época romana no dudaban en utilizar pelucas y postizos para variar de peinado o para tener reflejos de diferentes colores el pelo rubio con el que se hacían los postizos se importaba de Alemania se consideraba algo excepcional ya que era noble raro y muy caro si algunas morenas se negaban a arruinarse con los postizos para mantener su rango debían ir peinadas a la última moda y esta solía ser dictada por la emperatriz la emperatriz Livia esposa de Augusto lleva un moño muy clásico la emperatriz Plotina pone de moda un exceso de rizos y bucles que agrandan la cabeza de la mujer desde entonces cada emperatriz siente un enorme placer por innovar Julia Domna esposa de Septimio Severo lanza una media melena con un efecto acolchado por las trenzas Plautila que la sucede transforma esa pasión por las trenzas en un auténtico casco capilar que los comentarios más irónicos de la época denominarán peinado tortuga para crear estas obras maestras capilares las ornatrix unas esclavas especializadas en peinados deben demostrar una gran precisión para satisfacer el veredicto del espejo una sola mecha fuera de lugar o una horquilla mal ajustada y la esclava puede verse relegada a la cocina lo que da el último toque a este ceremonial diario dedicado al culto de la elegancia es la estola la versión femenina de la toga masculina prenda larga que se lleva sobre una túnica va a ser el signo exterior del prestigio de la mujer casada engalanada con pliegues estrechos pedrería y un cinturón suele ir acompañada por una especie de manto largo la pala que también permite cubrirse la cabeza una prenda primordial es el estrofun que asegura a la mujer romana una silueta perfecta y se lleva desde por la mañana esta especie de sujetador de tela comprime el pecho al máximo por miedo a tenerlo demasiado grande las aristócratas ya no tienen nada de la loba romana y evitan amamantar a su prole a toda costa entre las jóvenes la preocupación por una silueta filiforme tiene un cariz sorprendentemente actual a veces a las jóvenes las privan de alimentos les dan vinagre y les aprietan la cintura incluso se dan casos de anorexia o al menos de gran delgadez que sirve para encontrar un marido más rápidamente ya que la delgadez y la palidez están asociadas al erotismo estos fantásticos mosaicos sicilianos atestiguan que las mujeres romanas hacen gala de una coquetería muy moderna a la hora de ir a los baños o de practicar actividades gimnásticas siempre llevan una simple tira de cuero para comprimir el pecho la mamilare este conjunto con una pequeña braga es el antepasado del bikini después de vestir la túnica la estala y de haberse colocado la panla solo queda calzarse al tener un rango social y querer distinguirse ya no está bien visto llevar unas simples sandalias deben llevar zapatos calcei que cubren los dedos considerados antiestéticos finalmente estas mujeres soberbiamente vestidas pueden salir de sus villas y su aspecto no dejará indiferente a ningún hombre consumidoras insaciables de productos de moda pronto llevarán unas crépidas para ser más altas estas sandalias con tacón están inspiradas en los zapatos con asombrosas plataformas de madera que utilizan los personajes del teatro romano los coturnos estas plataformas acentúan el aspecto fantástico de la silueta del actor el teatro romano es ante todo visual el texto tenderá a desaparecer y el espectador va a ir a ver al actor esa silueta que reconoce por su máscara su maquillaje el color de su traje sus coturnos por la posición de su cuerpo bajo esas ropas es la que le transmite un sentimiento la manera en la que caen los pliegues del manto puede expresar alegría o tristeza y seguirá la historia básicamente como nosotros seguimos a un mimo después de haber representado una pantomima trágica los actores se lanzan a la interpretación de un mimo más humorístico aprovechando que esta representación nocturna se desarrolla ante un pequeño público la comedia toma un aire muy impúdico con el tiempo se pierde el rigor clásico inspirado por el repertorio griego y el teatro como el resto de la sociedad romana entra en decadencia los ciudadanos romanos se liberarán de las restricciones impuestas en la forma de vestir en tiempos del esplendor del imperio y optarán por la comodidad de llevar túnicas sencillas con mangas más o menos largas pero la toga y la estola habían dejado su huella en la historia de la moda para siempre 20 siglos más tarde el espíritu del trapeado vuelve a estar de moda la nueva musa de este regreso a lo antiguo es la joven diseñadora griega Sofía Kokosalaki esta búsqueda de un glamour milenario que descubre bajo los focos también está inspirada en la gran costurera de los años 30 Madeleine Vionnet que ya elevó a la categoría de obra maestra el arte del drapeado para un diseñador es una suerte poder trabajar a partir de la herencia de Vionnet porque ella inventó muchas cosas y puedes utilizarlas sabemos que sentía una inclinación por lo clásico le encantaba la época de la antigua Grecia la simplicidad y la ausencia de estructura en las prendas en esta colección de verano los diseños de Sofía se hacen eco de un atractivo a la romana con mini vestidos con corpiño o faldas de colores vivos con pliegues ondulantes que todas las ricas patricias habrían adorado pero esta colección también representa una nueva manera de utilizar los materiales no solo se trata de drapeados y plisados pero la gente lo percibe así no es grave no me preocupa pero también me gusta hacer cosas que implican la idea de esculpir con las manos o crear un efecto entre las dimensiones con los tejidos vestidas con plisados o con sus corpiños semejantes a los mamilare las Venus de Sofía Cocosalaki no tienen el monopolio de los tejidos vaporosos con el diseñador australiano muy parisino Martin Grand las mujeres se convierten en seductoras vestales con un estilo informal y nada almidonado creo que siempre hay alguna referencia a la antigüedad los griegos seguían el mismo principio la idea es que con un trozo de tela y un cordel se pueden crear volúmenes muy interesantes que son tan favorecedores como cualquier prenda ceñida al cuerpo sencillamente es otra forma de trabajar el volumen espalda desnuda pliegues origami vistiendo el busto con seda púrpura a este antiguo escultor le encanta el reto de la sencillez auténtico arquitecto de la silueta prefiere esbozar la proporción de un vistazo más que atraer las miradas con detalles fútiles desde las diosas esculturales a las náyades marciales todas son la viva imagen de la definición actual de elegante que da el diccionario dotado de gracia nobleza y sencillez que tiene buen gusto y distinción para vestir barrida por las oleadas de invasores germanos la sofisticación de la indumentaria se desvanece con la caída de Roma en el año 476 casi nueve siglos después se crea finalmente un estilo en el que las prendas masculinas se diferencian radicalmente de las femeninas tras el descubrimiento de la fastuosidad de oriente los galantes guerreros se vestirán con ropas hechas a medida mientras que las damas soñarán con que sus valientes caballeros lleven sus colores a la victoria pero con la suntuosa herencia de la estatuaria antigua la elegancia romana nunca será olvidada del todo de la estatuaria ya sea en la arena o en la calle la elección de los colores no es una mera cuestión de gusto personal vestirse también es una forma de honrar a los dioses en las creencias populares el color blanco está dedicado al culto a Minerva la diosa de la sabiduría vestir de verde es un homenaje a Venus el rojo sirve para pedir la protección de Marte ir de azul honra a Saturno y a Neptuno pero cuando el cielo se torna gris oscuro todo romano teme a la furia de Júpiter el filósofo juvenal despreciativo reduce el imperio a un simple lema pan y circo podía haber añadido y baños ya que estos solían ser públicos y abiertos a todos para los patricios después de haber sudado en las gradas del estadio gozar del calor sofocante y húmedo de los baños siempre es un momento divino la higiene y el cuidado del cuerpo son indisociables de la elegancia para un ciudadano romano el no va más era bañarse en agua muy caliente pero la temperatura no estaba a gusto de todos el poeta Horacio ironiza en sus epístolas sobre esta tendencia al exceso de calor que le recuerda a un incendio hasta el extremo de que se podría bañar a un esclavo para castigarlo por una falta en la atmósfera más o menos calurosa los baños son también la ocasión para darse un buen afeitado en Roma en el siglo I de nuestra era solo los filósofos y los hombres que estaban de luto solían dejarse barba después de afeitarse el hombre romano cuidaba el más mínimo detalle ante el espejo Seneca que vivía cerca de unos baños públicos cuenta con mucha precisión las costumbres de aquella época según él los romanos los visitaban para charlar para darse un masaje o para depilarse incluso escribió que podía oír los gritos de los clientes cuando les arrancaban los pelos de las orejas o de la nariz vestirse también hay un color de otra categoría el púrpura el cronista marcial lo confirma engalanarse con él equivaldría a llevar encima toda su fortuna lo que le da un toque tan elitista a este color es la rareza de la cañadilla o cañailla un molusco que se encuentra en los confines del cuerno de África en Abysinia los pescadores de esta región desértica después de haber hervido estos pequeños moluscos extraen pacientemente un polvo rojo con unas propiedades colorantes muy potentes pero para obtener la apreciada tonalidad de rojo oscuro este polvo será llevado a la región de Tiro en Oriente Próximo donde de nuevo será filtrado y cocido para obtener este preciado pigmento en todo el Mediterráneo y en la historia en general el rojo y el púrpura son símbolos de poder y normalmente sólo podían llevarlos quienes estaban en el poder por ejemplo Nerón prohibió que sus conciudadanos vistieran de púrpura e incluso hizo que una mujer se despojara del manto púrpura que llevaba durante una representación que él organizó en el anfiteatro los sucesores del emperador poeta y megalómano permitieron que los senadores y magistrados lo siguieran llevando como signo de distinción pero comprendieron que económicamente sería más interesante democratizar su uso y así enriquecerse más a partir del 383 de nuestra era la importación y venta de la púrpura se convirtió en un monopolio imperial la riqueza de Roma no sólo se mide por llevar una banda púrpura sobre la toga también se demuestra al poseer escuelas de gladiadores considerados como productos de lujo estos prisioneros de guerra o esclavos son objeto de grandes transacciones económicas vestidos con su atuendo estos sabletas tienen un aspecto impresionante que todo romano reconoce en un abrir y cerrar de ojos los cascos por ejemplo que eran cascos militares de tribus vencidas se convierten en cascos para gladiadores propiamente dichos gradualmente van apareciendo grandes crestas y viseras más anchas y finalmente asistimos a unos combates parecidos a los actuales de lucha con gladiadores completamente cubiertos furioso no dudó en exigir una indemnización al culpable como todas las grandes personalidades del imperio Hortensio desea ser representado en un busto de mármol de esta manera los pliegues de su toga permanecerán inalterables y desafiarán al tiempo en el taller de reproducciones del museo del Louvre se mantiene la tradición de hacer moldes por piezas esta técnica usada por los romanos permitía multiplicar las representaciones de las grandes personalidades y así difundir por todo el imperio sus tendencias en el vestir crear una nueva estatua o un busto con esta técnica requiere una gran destreza a los especialistas y mucha paciencia evidentemente la dificultad de los moldes por piezas era la de resolver las grandes complejidades que podían encontrarse en las estatuas de los emperadores por ejemplo representados en toga con lujosos vestidos increíblemente drapeados esto hacía ya que el moldeador tuviese la obligación de crear un gran número de piezas y cuando hablamos de un gran número este puede ir desde un centenar a un millar de distintos tamaños que permitían resolver la profundidad de los pliegues mediante este puzo ya que moldear significa crear un negativo y hay que llegar hasta lo más profundo de la forma para poder reconstruir perfectamente el modelo aunque este proceso de reproducción era muy utilizado no todo el mundo tenía el privilegio de ser representado especialmente el ciudadano medio en Roma el derecho a ser representado implicaba el uso de estrategias muy singulares la originalidad romana fue el hecho de poder hacerse representar en busto además esto tenía una ventaja el busto estaba formado por dos partes por un lado la cabeza con una pieza de encastre y por el otro el busto con un hueco de este modo se podía sacar la cabeza y poner otra esto era muy cómodo y se solía hacer a menudo especialmente con los emperadores condenados a la dan nacio memoria como su recuerdo era castigado por el senado sus imágenes eran destruidas o se retiraba la cabeza y se reemplazaba por otra el cruel Calígula fue condenado a esta pena este soberbio molde realizado a partir de uno de los escasos bustos que se salvaron en los confines del imperio es el testimonio de una época en la que el traspaso del poder no siempre se hacía de la forma más por ejemplo que eran cascos militares de tribus vencidas se convierten en cascos para gladiadores propiamente dichos gradualmente van apareciendo grandes crestas y viseras más anchas y finalmente asistimos a unos combates parecidos a los actuales de lucha con gladiadores completamente cubiertos que le dan una dimensión espectacular extraordinaria a los combates de gladiadores nada se deja al azar ya sea el retiario con su red y su tridente el secutor con su casco su inmenso escudo y su espada el oplamaco el único armado con una lanza y un pesado escudo redondo o el provocator todo está calculado para crear un equilibrio entre los combatientes el armamento y las protecciones presentan tanto ventajas como inconvenientes herido o atrapado en la red del retiario como este secutor la vida del perdedor no corría peligro solamente bajo ciertos emperadores sedientos de sangre como Calígula los combates era sin emisione es decir sin posibilidad de gracia de este modo algunos gladiadores no solo tenían unas carreras de auténticas estrellas sino que servían de modelo a otros combatientes los legionarios durante sus campañas para ampliar las fronteras del imperio lejos de la estricta etiqueta de Roma los ejércitos del emperador descubrirán y usarán otros atuendos tomados prestados de sus adversarios de este modo popularizarán nuevas modas antes consideradas bárbaras por los ciudadanos romanos la particularidad del imperio romano es que no es Roma la que se va a imponer en otros lugares es todo el imperio el que llega a Roma en cualquier sentido ya sea la cocina las costumbres los dioses y evidentemente el arte del vestido después del palium un manto griego rectangular fácil de poner sobre la espalda sin la ayuda de un esclavo los combatientes de Roma descubren en el guardarropa celta una especie de calzoncillos anchos y en el galo una prenda con capucha muy práctica que sin embargo fue muy criticada cuando apareció en Roma los romanos tomarán prestados de sus vecinos y de los aban todas las bellas romanas y también algunos romanos importantes para traerse a precios sin competencia algunos astutos comerciantes se dirigían a mercaderes griegos en vez de comprársela a precios exorbitantes a los fenicios que previamente se la habían comprado a indios el secreto de estos mercaderes es comerciar con la seda que viene de China y aprovechar para importar fardos de la isla griega de Kos frente a las costas de la actual Turquía esta seda es más amarillenta y no toma tan bien el tinte pero para quien le guste la originalidad del color amarillo pálido como acrisógono es perfecta como hábil hombre de negocios se plantea que sería muy interesante poner de moda este color y se lanza él mismo a vender esta tela de seda mediterránea claramente menos costosa entonces decide invitar a algunas personalidades a su triclinio para alardear del brillo y la delicadeza de su nuevo conjunto para crisógono la seducción no tiene precio pero este primer gran dandy de la historia será perseguido por sus negocios su proceso dirigido por Cicerón y su condena le quitarán definitivamente las ganas de llevar prendas de seda en Roma cuando se trata de gastar una fortuna para vestirse también hay un color de otra categoría el púrpura el cronista marcial lo confirma engalanarse con él equivaldría a llevar encima toda su fortuna lo que le da un toque tan elitista a este color es la rareza de la cañadilla o cañailla un molusco que se encuentra en los confines del cuerno de África en Abyssinia los pescadores de esta región desértica después de haber hervido estos pequeños moluscos extraen pacientemente un polvo rojo con unas propiedades colorantes muy potentes pero para obtener la apreciada tonalidad de rojo oscuro este polvo será llevado a la región de Tiro en Oriente Próximo donde de nuevo será filtrado y cocido para obtener este polvo en San Tropez no solo hay galos irreducibles muy hábiles en el juego de la petanca también hay otros habitantes que son muy buenos haciendo unas sandalias típicas a dos pasos del puerto el taller de Alain Rondini es uno de los lugares en los que nació esta tradición hace 80 años casi por casualidad la sandalia de San Tropez surgió en 1927 cuando el señor Boulanger vio unas como estas en una estatua greco-romana y le pidió a un zapatero de la localidad que le hiciera un par igual se recorta se recorta el cuero dándole la forma se coloca la suela se cose se encera y se le da brillo un auténtico trabajo de romanos pero el aspecto artesanal no está reñido con la sofisticación estética aparte de las famosas sandalias clásicas de San Tropez de estilo regionario Alain Rondini asegura que se inspira como en los tiempos del esplendor de Roma en formas de la antigua Grecia de Egipto e incluso de Mesopotamia lo que le daba solidez a las sandalias romanas como las que hacemos ahora era el curtido para ello sumergían la piel durante meses en piletas con corteza de roble con lo que el cuero se hacía muy resistente seguidamente se procedía al golpeo es decir que martilleaban el cuero mojado para darle más robustez si los romanos fascinados por cualquier tipo de calzado tenían 80 términos diferentes para designar a los zapatos actualmente las sandalias espartanas las de estilo Salomé y las de San Tropez se venden en más de 10 países las elegantes mujeres de San Tropez ya no serán las únicas en tener el privilegio de llevar estas sandalias de inspiración antigua ideadas por los galos hace más de 20 siglos en el siglo primero de nuestra era las ricas patricias van con mucha asiduidad a las termas para parecer elegantes de la cabeza a los pies después del baño les encanta aplicarse tratamientos de belleza y lociones elaboradas con aceites esenciales la receta se tejía con lino y se adornaba con algunos bordados que solían ser en hilo de oro para los más ricos al final se obtenía una tela muy cara que evidentemente se disputaban todas las bellas romanas y también algunos romanos importantes para traer seda a precios sin competencia algunos astutos comerciantes se dirigían a mercaderes griegos en vez de comprársela a precios exorbitantes a los fenicios que previamente se la habían comprado a indios el secreto de estos mercaderes es comerciar con la seda que viene de China y aprovechar para importar fardos de la isla griega de Kos frente a las costas de la actual Turquía esta seda es más amarillenta y no toma tan bien el tinte pero para quien le guste la originalidad del color amarillo pálido como acrisógono es perfecta como hábil hombre de negocios se plantea que sería muy interesante poner de moda este color y se lanza él mismo a vender esta tela de seda mediterránea claramente menos costosa entonces decide invitar a algunas personalidades a su triclinio para alardear del brillo y la delicadeza de su nuevo conjunto para Crisógono la seducción no tiene precio pero este primer gran dandy de la historia será perseguido por sus negocios su proceso dirigido por Cicerón y su condena le quitarán definitivamente las ganas de llevar prendas de seda en Roma cuando se trata de gastar una fortuna para vestirse también hay un color de otra categoría el púrpura el cronista marcial lo confirma engalanarse con él equivaldría a llevar encima toda su fortuna lo que le da un toque tan elitista a este color es la rareza de la cañadilla o cañailla un molusco que se encuentra en los confines del cuerno de África en Abyssinia los pescadores de esta región desértica después de haber hervido estos pequeños moluscos extraen pacientemente un polvo rojo con unas propiedades colorantes pero bajo el reinado de Augusto empieza a ser más grande ancha y debido a ello es necesario drapearla es muy posible que este ensanche del traje nacional se corresponda con la ampliación del imperio romano pero poco a poco empiezan a hacer una intolerancia hacia la toga y se va dejando de lado esto obliga a imponer la toga por ley en los tribunales los teatros los anfiteatros e incluso durante el saludo matinal al amo de la casa si en el siglo primero de nuestra era en la época del emperador Augusto la toga era signo de ciudadanía romana para un gran orador como Hortensio esta debía estar a la altura de su talento este monumento de tela de 5 con 60 metros de largo por dos de alto requiere la ayuda de dos esclavos para colocarlo si no se quiere estar todo el día en ello es la ciencia del pliegue perfecto muéstrame cómo llevas la toga y te diré quién eres para los cronistas romanos una toga bien colocada sobre el hombro es signo de calma y de autocontrol por el contrario el llevarla mal trapeada es muestra de discordia de pasión y de moral ligera el abogado Hortensio es un auténtico purista de forma que no deja ningún pliegue al azar y no tolera la menor imperfección un día un colega distraído tropezó con él cuando salía del tribunal en el choque se descompuso su obra maestra furioso no dudó en exigir una indemnización al culpable como todas las grandes personalidades del imperio Hortensio desea ser representado en un busto de mármol de esta manera los pliegues de su toga permanecerán inalterables y desafiarán al tiempo en el taller de reproducciones del museo del Louvre se mantiene la tradición de hacer moldes por piezas esta técnica usada por los romanos permitía multiplicar las reproducciones al principio las mujeres utilizaban mascarillas de belleza hechas a base de habas y después a base de leche de burra pero Plinio para combatir las manchas de la piel y las pecas aconseja el uso de un producto hecho a base de excrementos de cocodrilo cuando se trata de remarcar la mirada predomina la inspiración egipcia las ciudadanas ricas suelen recurrir a las manos expertas de una esclava proveniente de Oriente Próximo para que les perfilen admirablemente los ojos con col aunque la mujer romana tiene puntos en común con la egipcia en el uso de productos de belleza las virtudes del maquillaje son muy diferentes entre las dos civilizaciones la influencia egipcia se manifiesta en el hecho de maquillarse de aplicarse cosméticos en la cara los colores las formas o los símbolos no tienen nada que ver con la civilización egipcia que aún practica rituales de belleza mientras que para la dama romana el enfoque de la belleza está totalmente separado de la religión y los rituales hacen un uso profano y en ese sentido muy contemporáneo de la belleza con un toque de mujer fatal la patricia romana antes de pasar a peinarse no puede evitar pensar en los adornos que acompañarán a su fantástico vestido en la joyería las mujeres ricas y elegantes de Roma habían logrado una sofisticación y una modernidad que harían palidecer de envidia a las mujeres de hoy en día bajo el cielo de Treveris aún se encuentran bellos restos del imperio romano la puerta de entrada a la antigua capital del emperador Constantino es el vestigio más imponente de este prestigioso pasado pero esta ciudad imperial también es un lugar fabuloso para estudiar los tesoros de la joyería romana para esta extravagante joven Ira Konig después de haber estudiado arqueología en París Ira se dedica a la reproducción de joyas romanas desde hace sorbitantes a los fenicios que previamente se la habían comprado a indios el secreto de estos mercaderes es comerciar con la seda que viene de China y aprovechar para importar fardos de la isla griega de Kos frente a las costas de la actual Turquía esta seda es más amarillenta y no toma tan bien el tinte pero para quien le guste la originalidad del color amarillo pálido como acrisógono es perfecta como hábil hombre de negocios se plantea que sería muy interesante poner de moda este color y se lanza él mismo a vender esta tela de seda mediterránea claramente menos costosa entonces decide invitar a algunas personalidades a su triclinio para alardear del brillo y la delicadeza de su nuevo conjunto para crisógono la seducción no tiene precio pero este primer gran dandy de la historia será perseguido por sus negocios su proceso dirigido por Cicerón y su condena le quitarán definitivamente las ganas de llevar prendas de seda en Roma cuando se trata de gastar una fortuna para vestirse también hay un color de otra categoría el púrpura el cronista marcial lo confirma engalanarse con él equivaldría a llevar encima toda su fortuna lo que le da un toque tan elitista a este color es la rareza de la cañadilla o cañailla un molusco que se encuentra en los confines del cuerno de África en Abyssinia los pescadores de esta región desértica después de haber hervido estos pequeños moluscos extraen pacientemente un polvo rojo con unas propiedades colorantes muy potentes pero para obtener la apreciada tonalidad de rojo oscuro este polvo será llevado a la región de Tiro en Oriente Próximo donde de nuevo será filtrado y cocido para obtener este preciado pigmento en todo el Mediterráneo y en la historia en general el rojo y el púrpura son símbolos de poder y normalmente sólo podían llevarlos quienes estaban en el poder por ejemplo Nerón prohibió que sus conciudadanos por eso le pido a unos joyeros que me fabriquen unas herramientas a partir de piezas originales con el mismo material de este modo puedo ver si es posible realizar con ellas una joya auténtica Ira es una experta en la fabricación de anillos y como hacían dos mil años atrás tiene propuestas de anillos de invierno que son más pesados y de verano que son más ligeros pero no le falta paciencia ni destreza cuando se trata de realizar collares o pendientes y esta habilidad puede ser muy útil para los historiadores suelen venir a verme restauradores y jóvenes arqueólogos me preguntan por una pieza original que ha sido hallada y también por la manera en que fue realizada todos saben que tengo una gran experiencia en este campo y quieren saber si puedo confirmar su teoría sobre el método de fabricación del objeto a Ira Koenig le encanta compartir sus conocimientos el hecho de descubrir comparar y analizar los tesoros de Treveris también le permite perfeccionar sus técnicas de trabajo para poder recrear copias que bien podrían haberse hallado en el joyero de una emperatriz para seguir la tendencia chic del siglo primero llevar joyas está bien pero una cabellera rubia es mucho mejor como si la moda de la piel clara no fuera suficiente el culto al cabello rubio en el país de las mujeres increíblemente morenas es un verdadero dolor de cabeza para las fashion victims de la época la fórmula más conocida es la decoloración del cabello mediante el sapo galo un tinte obtenido de la mezcla de sebo de cabra ceniza de haya y una buena dosis de azufre el efecto está garantizado pero los reflejos son más amarillos que rubios por suerte existe una solución menos corrosiva para el cuero cabelludo en la época romana no dudaban en utilizar pelucas y postizos para variar de peinado o para tener reflejos de diferentes colores el pelo rubio con el que se hacían los postizos se importaba de Alemania se consideraba algo excepcional ya que era noble raro y muy caro si algunas morenas se negaban a arruinarse con los postizos para mantener su rango debían ir peinadas a la última moda y esta solía ser dictada por la emperatriz la emperatriz que explica cómo seducir en el arte de amar el hombre debe brillar por su elegancia sencilla debe llevar una toga limpia debe tener un cabello que no sea irsuto resumiendo debe brillar por su sencillez en cambio el dandy como crisógono es un personaje que cuida su atuendo extremadamente la toga debe caer de manera impecable va perfectamente perfumado y lleva un peinado muy estudiado resumiendo es un personaje que todo el mundo mira y que tiene un aspecto muy excéntrico a crisógono un esclavo liberado que amasó una fortuna con dudosas transacciones inmobiliarias le encanta hacerse notar llevando telas de seda de un brillo y una resistencia muy particulares se decía que provenían de otro imperio que consiguió domesticar a unos extraños insectos capaces de producir esta fibra tan rara y valiosa la seda es uno de los tejidos más lujosos que se pueden encontrar en la antigüedad la auténtica seda la seda blanca sabemos que provenía de Shangán la capital del imperio chino la traían en caravanas por el interior del continente asiático y también por vía marítima costeando la india y atravesando el mar rojo para llegar a Alejandría en Alejandría se tejía con lino y se adornaba con algunos bordados que solían ser en hilo de oro para los más ricos al final se obtenía una tela muy cara que evidentemente se disputaban todas las bellas romanas y también algunos romanos importantes para traer seda a precios sin competencia algunos astutos comerciantes se dirigían a mercaderes griegos en vez de comprársela a precios exorbitantes a los fenicios que previamente se la habían comprado a indios el secreto de estos mercaderes es comerciar con la seda que viene de China y aprovechar para importar fardos de la isla griega de Kos frente a las costas de la actual Turquía esta seda es más amarillente